Hola, mi nombre es Axel González, soy de México, de la Ciudad de México. Mi nombre es Ana Sayas y yo también soy de la Ciudad de México. Estudié en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Mi carrera es Ingeniero en Telecomunicaciones con especialidad en redes de datos. Yo estudié en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Mi pasatiempo favorito es hacer ejercicio, jugar Nintendo Switch, hacer video educativo, contenido, por ejemplo, en YouTube, ya sea aquí para los Gonzayas o para temas de redes. Mis pasatiempos favoritos son dormir, hacer documentales y ver series. En especial documentales como tipo Narnie o Hey Story. Mi comida favorita son los tacos, cualquier tipo de tacos. Si tuviera que elegir uno serían los tacos de lengua. También me gusta mucho el pollo y todas sus variedades. Si tuviera también que elegir uno sería el pollo rostezado. A mí me encantan los tacos dorados, las enchiladas verdes y los tacos de su adecuado. Ya me di hambre. Mis libros favoritos son 1984, Una rebelión en la granja, Crónica de una muerte anunciada. Mis libros favoritos son Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Me gusta también el libro de Orgullo y Prejuicio y México Bárbaro. Mi película de todos los tiempos es Rey León y la serie que siempre me ha gustado son Los Simpsons. Mi película favorita es Orgullo y Prejuicio y mi serie Grey's Anatomy. Mis colores favoritos son el blanco, el negro y el azul. Mi color favorito es el color blanco, azul marino y café. Mi animal doméstico favorito es el perro. Y el animal que me gusta en general es el elefante. A mí también me gustan los perritos como animal doméstico. Sí, la ballena es uno de los animales que más me gustan del mundo marino. Los valores que me han fomentado es el amor, el respeto y la responsabilidad. De los valores que siento que me caracterizan por una parte de mí, que agradezco a mis papás, es el amor, el respeto y la empatía con las personas. El deporte que me gusta ver, el soccer y el fútbol americano. A mí me encanta, el deporte que a mí me gusta ver mucho, disfruto, es el ballet. Y cuando son los Juegos Olímpicos me gusta el nado sincronizado. ¿Qué nos conocimos? Nos conocimos en diciembre del 2014 en un entrenamiento de coaching grupal. ¿Alguien conoce a los cuatros? Los famosos cuatros. Famosos cuatros para todos. Conforme nos fuimos conociendo, coincidimos que ambos queríamos conocer Canadá. Yo como turista y él quería venir a vivir. Después de unos meses, en mayo del 2015, empezamos nuestro noviazgo. Después de dos años de noviazgo, nos casamos por el civil y por la iglesia en marzo del 2017. La lista para la boda fue al inicio pequeña, unos 10, 20, 30 integrantes. Pero conforme fue pasando el tiempo, se llevó a una lista de 280 personas. ¿Alguien de ustedes les ha pasado? Dale like a este video. Mi idea de venir a Canadá empezó por ahí del año 2012 y yo tenía la intención de venirme a quedar a vivir. Por otro lado, yo solamente quería venir de vacaciones. Por eso en el 2014 decía, quiero ir a Canadá solo de vacaciones. ¿Por qué escogimos Canadá o por qué nos gustaba Canadá? Bueno, pues los dos coincidimos que el sistema de salud es de alta calidad. Que la calidad del aire es muy alta, casi no hay nada de contaminación. Los paisajes son muy hermosos y en general, pues la calidad de vida que caracteriza a Canadá. En mayo del 2018 tuvimos la oportunidad de venir a Vancouver de vacaciones y poder tener la oportunidad de conocer esta ciudad. ¿Por qué DC? Es una de las provincias que mejor clima tiene. Es un clima bastante cálido comparado con las otras provincias. Y aparte de que había la posibilidad de que mantuviera el mismo trabajo que tenía en México. La empresa en la que trabajó tiene sede tanto en México como aquí en British Columbia. En junio del 2018 comenzamos a documentarnos a profundidad sobre el proceso de migración a Canadá. ¿A cuántos de ustedes por no tener un inglés avanzado se ven detenidos? A nosotros nos pasó igual, hasta que después de 7 meses encontramos a Thompson Rivers University en Kamloops. Visita. Suscríbete al canal. Aquí es donde viene la clave de nuestro proceso. Thompson Rivers University nos acepta al diplomado de recursos humanos con una carta no condicionada al nivel de inglés. La universidad sabía que mi nivel de inglés era de 4 en IELTS Academia. La carta no condicionada al inglés nos permite tramitar un permiso de estudiante internacional para Ana y un permiso de trabajo abierto para mí. Para hacer todo nuestro proceso usamos BFS Global México. Nuestro trámite fue por vía papel. En ese mismo trámite nos hicieron nuestros biométricos y 10 días hábiles después recibimos la respuesta de que nuestras visas habían sido aprobadas. Todo esto sucedió en mayo del 2019. Si quieres más información tenemos un video. ¿Cuántos de ustedes no han podido tener una entrevista de trabajo desde sus países sin tener un permiso de trabajo? Justamente eso me pasó a mí. Por más que yo mandaba correos electrónicos a diferentes empresas, inclusive la misma empresa en la que yo trabajé en México y la que estoy trabajando en Canadá, me daba la oportunidad de hacerme una entrevista de trabajo. No importaba los certificados o que ya fuera un ingeniero en redes. Nadie, nadie, absolutamente nadie me daba la oportunidad de esa entrevista sin un permiso de trabajo. Al día siguiente de la aprobación de nuestras visas, Axel pide una entrevista de trabajo en su empresa, que está aquí en Canadá. Indicando que él ya tiene un permiso de trabajo abierto. Le autorizan la entrevista y dos días después le dan la respuesta que ha sido aceptado. Definitamente bendecidos porque gracias a esto pudimos llegar a Canadá con un trabajo de nuestra profesión. De manera interna se arregló todo para que en julio del 2019 yo pudiese empezar a trabajar aquí en Canadá. A los ocho meses de haber llegado, Axel aplicó al programa de BC Tech Pilot, PNP. Este es un programa provincial de tecnología de la información. Cuando él aplica, a los dos días recibimos noticias de que habíamos sido aceptados. Nosotros no vivimos en Vancouver, vivimos en Borna BBC, que está al ladito de Vancouver. Actualmente estamos en espera de noticias de la residencia permanente. Esperamos recibir noticias entre febrero y abril del 2022. Además de la gran noticia de que estamos en espera de nuestra residencia permanente, nuestro bebé nació hace tres meses. El cual es otra de las noticias relevantes que han pasado en nuestras vidas desde que llegamos a Canadá. Este es un ejemplo, una anécdota o una experiencia de que las cosas sí se pueden lograr. Solamente hay que buscar la manera y la forma para poder obtener estas oportunidades. Si tú eres nuevo, te invitamos a que te unas a esta bella comunidad de los bonsayas. Y muchas gracias a todos aquellos fieles seguidores que siempre están al pendiente de nuestro canal. Gracias por compartir nuestros videos, por sus comentarios y por sus buenas vibras, bendiciones y deseos. Deseamos muy pronto verlos por aquí para que los invitemos a unos deliciosos tacos. Los bonsayas, hagan que suceda. Make it real. Bye. Bye.